Me diste más de lo necesario Dijeron y vamos a durar, demostramos todo lo contrario La lucha que juntos cogimos, baby, fue necesario Por fin pudimos coronar y celebrar Mami lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos... Bueno señores, acabamos de terminar la jornada en Dubái Ya está bueno y acompañado siempre de un buen compañero Francisco Patino Duro, duro, duro Ustedes saben, señor Estamos en la República Dominicana Pero primero nos actualizamos en Saúl Pau Aquí mejor le sube Aquí no le baja, aquí mejor le sube Está mal de trabajar y se le nota que está bien estresada Está bien con una pelea Mucho menos la mande a trapear Y tampoco la mande a fregar Llegale que lo único que ella quiere es que le diga El único que puede hacer una videollamada en un avión, mira En un avión A 38.000 pies de altura de Dubái Una videollamada Increíble La tecnología Que loca Si o si, si o si Damas y caballeros nos encontramos ahora aquí en Sao Paulo, Brasil Con Francisco Patino Con Francisco Patino Me acompañando Desde Dubái Duramos casi 16 horas volando Aterrizamos en Sao Paulo, aquí en Brasil Duramos aquí ahora 8 horas en Brasil Luego cogemos a Panamá Un vuelo de 6 horas Y después para la República Dominicana La mano vacila y nos sale Para que ustedes lo sepan Vamos a aterrizar aquí en Panamá Ahora Y por fin ya rumbo a la República Dominicana Ya visitó la alta Dos días Volando No es un man Pero ya falta menos La cama se pide para un ma Un gutazo y trancado Ya por fin aquí en el revés 24 horas en un avión Digo en 3 aviones Sí, dime tú De Dubái De Dubái para Brasil De Brasil Panamá Y de Panamá Pero ya tú sabes De Dubái a Brasil Son 14 horas en el avión Y de Brasil aquí son 6 horas Ya Gigantesco Digo planta Es mejor Lo que pasa es que ellos me compraron ese vuelo así Porque parecía que estaba lleno Y no había disponible Nada mejor que estar en tu país Después de un largo vuelo No te pongas ronca No te pongas ronca No te pongas ronca Aquí una bala Por dos El trato es mejor personalizado En tu país Muy hermoso Viaje a Dubái Aquí se concluimos Ya estamos aquí Ya estamos aquí No te pongas en el escopito ¿Estás dormiendo? ¿Estás dormiendo? ¿Estás dormiendo? No te pongas en el escopito No te pongas en el escopito No te pongas en el escopito Aquí estamos en la remodelación de la casa Vamos a cambiar los papeles No te pongas en el escopito No te pongas en el escopito con su pavita ay mi madre arreglando todo antes de ver tu ciclo ¿quién? ay carajo, es muy salgado el patrón ¿eh? ¿el patrón? no eso fue el arroz de la bichuela que le di ¿está bonito o no? está bonito ya llegué a mi hogar ¿ustedes creen que nada más en Dubái aquí tenemos un chef también en Abu Dhabi Abu Dhabi en su croc mira aquella langosta ¿está bien? esa le dice ¿por qué? atún natural la reina de Abu Dhabi Dubai quedé fundido con Dubai ahí están las dos princesas y las tres están los leones gracias ya le tengo eso aquí ya le tengo eso parece que parece malito pero está hecho un tigre ¿cuál? ya primero el manu ya te olvido de dicen yo creo que sí que ya viene porque yo no me voy a ir a dar de chito aunque a la comida ¿qué no habla de qué? no, no habla de tu comida a la comida mira Mira, ese perro iba derechito porque la comida ya casi no se te tiene de que porque está así a tu ronda o no? Ya no? Tienes que tomarle el corte y subirlo, no te interesa, no te interesa. No, no te interesa. No, no te interesa. No te interesa. No te interesa. No te interesa. No, yo no quiero ni que venga a vacunarnos. Yo tengo que agarrar y decirle a donde allí que venga a vacunarnos con la vacuna ahí. No te interesa. Los verdes. Cómo se llama? Los neones. De neón. De neón, yo urbano. De neón, yo urbano. De neón, yo urbano. A quien? A mi? 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 y y y y y y y Y yo quiero que todo el que se sienta orgulloso de ser vegano como yo, que me ame la ola. Dijé, hola, 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 hola. Come on. Seme, mene. Come on. Pero quieres bailar aquí. Porque te bailo mi ojo. Yo a mi que se voy a pedir. Quien dice. Tu sonido del problema. Es un pollo por mí. pero ella me da lo mismo el día no la dejan ser feliz que me levanto que me levanto pero si yo yo me lo mandé pero a ti mamá eh mamá a ti mamá yo soy mamá mamá a ti mamá a ti mamá 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 a ti sé que lo que pasa si me da mal calentón yo te prendo todos los barrios a tu comito cojón y sabes que no me apagó, tú y yo soy que sigo con mi mamá ¿eh? ¿y tú sabes que soy mamá? ¿eh? porque no puedo yo soy mamá ¿eh? la roca ni con tu mamá maldita yo quiero que se sienta orgulloso de ser de aquí de San Cristóbal y yo la voy a ¿qué es lo que dice? ¡eh! 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 ¡ah! ¿por qué tengo la perro? ¿que nadie se va a pedir? ¡eh! ¡eh! ¡es un fuerte problema! ¿qué te pusieron pa' mí? ¡pero a mí ahora es lo mismo! Oh, masé conmigo, que me canta la dejanza, Chetty, por lo tanto sin echar, que le pasa, que lo que yo te pongo es tuyo, que le pasa, que lo mío yo me lo vayé, que me levanta, que lo trabaje y lo sube, y pensame algo que dice así, Leo, y me lo ve, let me do, let me do, let me do. ¡Suscríbete al canal! 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 No se siente nada Vamos a ver la turbulencia Mira por la ventana Muy bonito Colombia, Medellín Muy chulo de todo El clima excelente Que lo que yo tengo no es suyo Que me demanda Que lo mío yo me lo gané Pero allá abajo, abajo, ahí Alianza ahí, para las varillas Porque estamos más alto y más brillos, claro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo trabaje y lo sube Que me partí, que me partí Que me partí conmigo Yo voy a mí yo Yo veo que tú lo que tienes es a base de chapeo Tú la me pinta y me pinta Pero del hambre tan que se calda el mareo Los piso y criollos lo hacen aquí Entonces con qué cara tú hablas de mí Se llenan de odio y todo lo que tengo No la dejas de feliz A mí nadie me ha visto chapeando Pero a ustedes sí Nadie me va pasando Pero a ustedes sí Nadie te va progresando Pero a mí sí Entonces de qué están hablando Váyase de ahí Que me den banda Que lo que yo tengo no es suyo Que me den banda Que lo mío yo me lo gane Que me den banda Que lo trabaje y lo sube Que me suelte, que me suelte Que me suelte conmigo, no Que me den banda Que lo que yo tengo no es suyo Que me den banda Que lo mío yo me lo gane Que me den banda Que lo trabaje y lo sube Que me suelte, que me suelte Que me suelte conmigo, no Sé que me tienen de más Que no quieren saber de mí Porque tengo lo mío Y a nadie le salgo a pedir A mí nadie me ha visto chapeando Pero a ustedes sí A mí nadie me ve mal pasando Pero a ustedes sí Y a nadie te lo he prometido Pero a mí sí Este es Atrello Atrello Una película sin fin Una película sin Atrello ¿Qué es going on? ¿Qué es lo que está haciendo? Atrello personal ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, gran Y manso, manso Sí, grandísimo Sí, grandísimo Demasiado duro y paisaje ¿Qué hubo, mi hijo? Sí ¡Mijo! Mira cómo era mi hijo Mira cómo era mi hijo El cumpleaños ¿El cumpleaños? ¿El cumpleaños? Vea Están al lado de dos personas A mi cumpleaños Yo sí que sé todo y quiero superarle acá Yo le paso a suena a eso ahora qué paisaje marino quiere coger la nota estamos aquí donde estamos las palmas aquí tenemos la granadilla la granadilla colombiana o probar este chino es el chino normal y esto que a lulo echaron una bolsa de francia lulo colombia por aquí por medellín comprando granadilla colombia hermoso medellín muy muy lindo todo lindo mi gente hermosa de colombia me han tratado de maravilla todo de chévere todo 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 y en la gente los paisajes todo el país entero bonito primero medellín lo que conocemos es la comida muy buena todo como decía mi amigo robert y a los pocos a ti te va a gustar pila o medellín porque es bacana esto es heavy esto bacana se los recomiendo algo bien ahora estamos aquí en medellín como que vivimos como que ya tenemos los años pero no viste la forma que busque en internet aquí está mi hermano fernando mi hijo de colombia el mio mio que fue mira lo que estamos observando aquí estos diablones quien se gana esos cuartos quien se lo gana quien se lo tiene que ganar quien se lo tiene que ganar yo no quien se gana eso porque yo no me lo gano así yo no me lo gano así yo no me lo gano así ay parcero ya es un tipo que me ven infinito aquí los tigres andan con todos sus animales eso lo dije que dije mira como andan los palitos ese es un paseador de perros un paseador de perros aquí en colombia se usa mucho eso que es lo que aparece aquí yo no meso cuánto te duele eso a mí es con el plato no, es que a la Javi es con el plato no es po房 es postse o no es postse no es Pumbas y los adidas y los del tigre aquí se encuentra la ropa de gucci que no está bien en este lado y y y ronca no te pongas Ahí está, ahí está. Vamos, ahí está. Vamos, ahí está. Espero que le conozco.